Bueno, bienvenidos a un nuevo S Music Concert Reviews, de nuevo con Tote, aquí Britannica Smooth otra vez, la segunda parte. Y toca hablar de Yard Act, que tengo muchas ganas de saber tu opinión. Y yo de saber la tuya. ¡Duo, oiga, enfrentamiento! A ver, yo no sabía quién era, siendo sincero, no lo sabía. Me puse a investigar dos días antes de ir al concierto y me sorprendió bastante. Es algo que a día de hoy no se ve mucho y que creo que es un nicho que puede tener mucho crecimiento y que ahora quiero preguntarte a ti, porque hubo una cosa que me llamó mucho la atención dentro de la sala donde se hizo y ahora quiero preguntarte, ¿qué te pareció a ti primero? Pues yo los conocía de que el año pasado vinieron al Primavera y pues eso los había escuchado un poco porque me gusta estar al día de los artistas que vienen un poco y tengo amigos aquí en el Primavera que les gustaba mucho, pero yo no soy el tipo de música que escucho normalmente. Creo que un poco como a tuya, pero tenía ganas de verlos en directo. Siempre me gusta ver cómo cambia el directo de un artista y eso me da mucha curiosidad. Pero es eso, escuché el álbum pasado que tenían y este nuevo no lo había escuchado aún. Y sí, o sea, ¿qué tipo de música escuchas tú normalmente? A ver, yo es que soy raro. Yo de repente escucho piano, que es la segunda persona que más escucho, Ludovico en Audi, luego la primera es Leo Ricci y la tercera es la lista de canciones de Disney. O sea... Vale, caótico en total y ahora... Sí, de repente algún día Harry Styles, Justin Bieber, de repente canciones de High School Musical, o sea, no entiendo mi vida. Y de repente en un concierto de Yart Act, que me gustaba y yo estaba en el concierto y pensaba, ¿cómo lo habrá sentido Tote? ¿Qué habrá pensado en Madrid? Porque claro, yo estaba en Barcelona. Pero bueno, es eso, en Barcelona había, yo también pensaba como tú, en plan, a ver, es un nicho que a lo mejor no está tan explorado, no sé qué, pero sí que había muchos fans, o sea, a lo mejor es un nicho para nosotros que no lo escuchamos tanto, pero hay una burbuja de gente que los encanta. Y de hecho, Yart Act parece un grupo indie que están o empezando o son como pequeñitos y tienen su público fiel, pero en UK han sido álbum número uno, han tenido una colaboración con Elton John, o sea, que tampoco pequeñitos no son. Es que eso es lo que te iba a decir. Me sorprendió mucho porque primero había un telonero y la sala estaba medio llena, medio vacía, no había mucha gente, pero conforme empezaron a salir, o sea, eso se llenó, pero la gente cantando todas las canciones, la gente saltando, haciendo no sé cómo, en Murcia se dice una olla, así como la gente medio empujándose, o sea, y a mí me sorprendió diciendo, hostia, aquí hay nicho, aquí hay esto, la gente de verdad lo ama, que no están yendo por postures un miércoles a las 8 a un concierto. A ver qué hay hoy, me vengo, no. Vienen a Yart Act. Y gente, o sea, que era un miércoles, gente de 40 años con sus cinco colegas tomándose una cerveza y viendo Yart Act y cantando todas las canciones. Y fue, tío, joder. Literalmente el mismo público que Barcelona que yo veía, eso, gente pues 40 y pico, no sé qué edad tenían, con un grupo de colegas y pasándolos, o sea, se lo estaban pasando súper bien. Yo estaba en plan, me da envidia, quiero estar en vuestro grupo de amigos, y pasarlo tan bien como vosotros, se lo estaban disfrutando, era el mejor día de la semana y del mes seguramente para ellos, estaba, sí, o sea, la gente era muy fan y se lo pasaban súper bien. O sea, es un concierto que a lo mejor nuestro, antes quería preguntarte lo mejor y lo peor, para mí lo peor fue que yo no hubiera escuchado tanto los álbumes antes, porque creo que sí, has hecho un poco los deberes y has escuchado los álbumes y ya vas sabiendo alguna canción, así en plan, que te sabes la letra, lo disfrutas muchísimo. Ya, eso era lo que, te sientes un poco fuera de todo eso, porque vea, todo el mundo, pasarlo tan bien, y sí que yo me puse los dos días antes, pues todo el día, a escuchar las canciones para luego intentar, yo que sé, acordarme de algo, pero te sientes ahí como un poco fuera de lugar de, hostia, estoy en un sitio donde todo el mundo es tan fan, tan fan, que no hay nada de postureo, y te sientes ahí un poco tal. A mí, a veces lo que hago es no escuchar el artista que sea y ver el directo y que su presencia me llene tanto que después vuelva a escuchar el álbum, pero si vais a Yartac, mi consejo es escuchar primero los álbumes, porque obviamente en directo son buenos, pero yo creo que tú tienes una sensación de pertenecer cuando te sabes y estás ahí no sé qué, porque para los que no lo conozcáis o no lo estéis ubicando ahora mucho, su estilo es un poco, no sé si conoces Wet Leg, que también son súper británicas, súper tal, porque era un mood súper británico todo, que es como spoken word, como que hablan y cantan, es como un hablar-cantar, y lo importante son las lyrics, son las letras de las canciones, y no es tanto un hit con una batería súper fuerte y con un ritmo súper, yo qué sé, como si fuera un reggaetón, es más la letra que tienes que entenderla, es como un poco irónica, como los británicos son irónicos, pero también como bonita, y la gracia es la letra, y aquí es el catch de Yartac, yo creo. Sí, pero que también tienen luego su puesta en escena, tienen las dos chicas coristas que lo hacen bastante guay, que el momento de que se ponen a pegarle así como azote y a pegarle patada al cantante, o sea, es como que también tiene su puesta en escena, su parte guay, que no es solo ese cachondeo de voz que tienen en plan, así que hacen ellos, pero yo creo que esa parte es cuando de repente estaban ahí pegando, y todo el mundo haciendo una olla ahí en medio mientras le pegaban al tío, fue bastante, o sea, yo me quedé ahí alucinado. Sí, es lo que iba a decir, la puesta en escena en realidad es como bastante tradicional de lo que entiendes por un concierto, en plan la banda no sé qué, pero hay después las vocalistas esas que le dan todo el punch y toda la gracia al concierto en sí, que son dos chicas, pues eso, que de repente salen de estar en el fondo siendo las vocalistas, y interactúan con él, no sé qué, bailan, bueno, son perfectas, a mí me encantaban, todos tienen bastante la energía de main character, pero ellas más, en plan, porque si veis los looks y buscáis en Google, Imágenes, Instagram, donde sea, todos tienen una energía muy de main character, el guitarrista con el bigote, los tirantes, no sé qué, el cantante con las gafas de pasta, todos tienen su qué, pero claro, las bailarinas, vocalistas, performers, polifacéticas. Es que no sé qué instrumento estaba tocando, la chica del pelo como corto, la que estaba más... Sí, es verdad, tenía como... No sé, era como algo raro, no era un triángulo, pero era algo... No era solamente vocalista, es verdad. Llevaba como un instrumento que no sabía, yo estaba intentando descifrar qué era, y en qué momento sonaba y no lo escuchaba, pero no... Sí, es que es un concierto de más también para gente que le encanta la música, en plan, que yo qué sé, si has ido toda tu vida al conservatorio, que te encantan las guitarras, que te encantan no sé qué, bueno, Yartak, tu concierto del año, tú y yo, en plan, yo no sé tocar ni el triángulo, lo disfruté igual, pero yo pensaba como, jolín, si se me diera súper bien la guitarra, si se me diera súper bien, yo qué sé, los cintes o no sé, me encantaría, o sea, vería las profundidades de cosas que ahora se me están pasando por falta de conocimiento de música y tal, pero claro, las chicas estas no solo eran las vocalistas, también tenían sus instrumentos, y claro, yo no lo podía valorar porque me faltaba ese punto de saber un montón sobre eso, y creo que Yartak es para gente, eso, súper melómana, en plan, vives y sabes un montón de las cosas técnicas más allá de lo que se ve a primeras. Son un grupo de... es que mi amigo lo definió perfectamente, dijo, es una British nerds having a party, eran British nerds total, ellos, y estaban pues disfrutándolo, gozándolo a saco, en plan, me encanta a mí un buen nerd, me encanta un buen friki, y ellos eran frikis, frikis, frikis. Pero la gente que fue a verla, no, o sea... No, eran un poco frikis, eh, también. Sí, pero tampoco, o sea, yo veía a la gente, y también había gente joven, como más o menos de 25 a 30, también es verdad que había muchos extranjeros, porque obviamente es normal, estamos en Madrid, Barcelona, y si, como tú has dicho, un grupo que es de UK, y es que era número uno, pues es normal. Pero me sorprendió que había 80% españoles. Ah, sí. Ah, pues mira, eso es diferente en Barcelona, ¿eh? Sí, había muchos. Había un montón de españoles, todo lo que tenía a mi alrededor eran españoles, luego sí que en la parte de adelante había en extranjeros, y que yo creo que eran los que hacían la olla, ahí, todo ahí quedándose. Ostras, pues a lo mejor en Madrid hay más escena, como los locales están valorando más, pues, grupos tipo Yartac, y aquí aún no está por llegar, y la gente que va es aún, pues, o más mayor, o expats que viven aquí, que trabajan aquí en Barcelona. Mira, de repente Madrid se ha puesto las pilas, ¿eh? A ver, Barcelona, ¿qué hacemos? Porque eso estaba bastante lleno de gente británica que vive aquí, y no sé qué. Me gustó mucho también, ahora estaba pensando aún en las chicas y tal, en otros momentos que se salieron un poco de concierto típico, cuando sacaron, no sé si lo sacaron en Madrid, la ruleta. La ruleta, sí. Y en plan, bueno, que a mí me gusta una ruleta. Que eso, luego elegías la canción que salía. Sí, escogía el cantante a dos personas de primera fila. Y le daba la vuelta, y al final eso es como que te conecta dentro del público, y es un punto positivo de que haces partícipe a la gente que te está yendo a ver. Y es como, luego envía un audio a tu colega, oye, que ha salido la canción, que tal. O sea, yo creo que eso mola mucho. Sí, sientes como que has formado partner. Es como una tontería muy fácil de incorporar, y que haces que se una más el público, la banda y tal. Eso es cuando de repente ve a Miley Cyrus, que es una chica encima del escenario, pues toda persona que va al concierto, ella está imaginando. ¿Te imaginas que yo de repente soy yo esa persona que suben? Pues esto es un poco lo mismo, de manera que al final, pues oye, la canción que están tocando ha sido gracias a ti. Sí, total. Y una cosa que me sorprendió muy positivamente también de Yarta, es que, y eso no lo hacen muchas bandas, subieron, al menos en Barcelona, al telonero a la última canción. Sí. Y hicieron la última canción juntos, y es como, no solo le dan el espacio al telonero de tener un público que a lo mejor no lo conoce y que abra el show él, sino que también lo incorporan al final. Sí, sí, en la última. Y eso me pareció súper bonito, en plan, ostras, no lo había pensado, y a lo mejor es algo que más bandas deberían hacer, que ya está bien darle el espacio al telonero al principio, pero, jolín, es como un gesto súper bonito. Total, es como darle... Además es que el telonero al principio no estaba llena la sala, y como que la gente al principio pasa un poco. Pero la última canción previa, cuando ya está todo lleno, es como, era una canción suya personal, que hablaba como de, no recuerdo bien la letra, pero sí que como que hablaba un poco de él, y que fue su canción más importante. Y es como que todo el público se le echó encima, se la lavó, y como la gente, había alguna que era extranjera, y yo creo que entendía todo y sabía quién era, yo no sabía quién era el telonero. Y luego al final es como que todo el mundo se vino más arriba cuando sacó el telonero y era como... Exacto, o sea, sacarlo en el momento en que tú ya estás más arriba, que es como el final del concierto, que ya han hecho tus hits y no sé qué, es como que aprecias más, y le prestas la atención que a lo mejor no le habías prestado al principio porque estabas esperando a que saliera al grupo que ibas a ver, que en este caso era Yartact. Y me pareció un gesto muy inteligente, muy bonito, y un aplauso para ellos. Sí, fue como eso, que la última aparición suya, había sido la última canción que todo el mundo había lavado, pues también, porque iba a venir ya en Charat, pero cuando lo introduces ya al final es como el último subidón final y que todo el mundo se vino arriba. Bueno, a mí, la verdad, sorprendentemente, yo pensé, mira, voy a hacer una review que a lo mejor no es la mejor, que siempre que las reviews sean positivas tampoco nos sirve de mucho, también se puede meter caña. Y me gustó al final, dije, bueno, pues otro día será, porque Yartact realmente entiendo, tengo ganas de algún día que vuelvan a Barcelona y ir ya habiendo escuchado los álbumes y estar dentro, como estaban los cuarentones, porque nos lo estaban pagando de puta madre, y yo voy a estar ahí con ellos a la próxima vez, porque tengo ganas, tengo ganas de volverlos a ver. Sí, a mí es algo que yo no sabía, yo soy una persona que hasta que no lo prueba no dice si le gusta o no le gusta, entonces por eso estoy muy abierto a todo tipo, pues por ejemplo, me pasa con la ropa, hasta que no me la pruebo, pues no sé si me gusta, pues esto es un poco igual, y la verdad que me sorprendió para positivo, es algo que es fuera de lo que estamos acostumbrados y que yo creo que sienta bien conocer otros puntos de vista diferentes, otros estilos de musicales diferentes, yo creo que a mí me aportó mucho, me gustó el estar ahí dentro, ver cómo la gente disfrutaba, ver que es un nicho que tiene todavía mucho espacio y que es muy amplio, y que yo creo que a día de hoy en España puede seguir creciendo, porque el 80% de la gente que había era española, entonces te das cuenta de que en España gusta y que aunque sean gente de 40, pues tienes un nicho y yo creo que cuanto más lo escuchemos, más va a llegar a gente. Yo creo que va a ir a eso, a más, como tú dices, el indie, este rock británico, cuidado que va a llenar salas más grandes el año que viene y ahí vamos a estar. Muchas gracias por volver a venir. A ti por invitarme. Pues nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.